Me acabo de terminar de hacer mi maquillaje Se los voy a enseñar con la luz Ahí está como medio nublado De hecho me di cuenta de que con esta luz Parecía que mi piel está mejor Wow, creo que me puse demasiado iluminador Yo estoy como obsesionada con el iluminador No me juzguen Mis labios están súper súper resecos Entonces me estoy poniendo mi bálsamo favorito Que es este de Dior El Dior Lip Glow Y de hecho de que ya me lo estoy acabando Pero nunca lo estiren Les puede sacar de ahí Yo lo saco con un palito Y vean En serio ayuda muchísimo Y traigo puesto una sombra de Colourpop Tal vez demasiado para tan temprano Pero vamos a salir y seguro no voy a regresar hasta la noche Y es mi día off Y me gusta usar el maquillaje que me gusta Y también aunque me gusta usar como que maquillaje que me gusta También me gusta como que No echar la hueva Pero hacer algo como fácil y rápido Creo que esta pestaña no me la puse tan bien Esta pestaña no me gusta como me la puse Pero bueno Me acabo de salir de bañar Entonces mi pelo está mojado Estoy usando esta sombra Es la única que estoy utilizando En serio amo las sombras de Colourpop Esto se llama Sequin Son las Super Shock Shadows, vean esto No pueden ver como brilla Pero brilla increíble Me está gustando usar este de Sephora La marca de Sephora Y si Es de los Como que lo compran muchísimo Y vamos a ver si me lo puedo poner El tip es como que usarlo primero en tu Mano Para que como que No se caliente Pero ya saben como que está más aguadito Y también lo puedo usar como poquito a poquito Y en serio no se porque tenemos que abrir la boca La boca cerrada Ahora sí como que quiero hacer así No sé por qué Pero si algo así Obviamente con el rato se va a hacer menos intenso este delineador Y estoy utilizando pestañas de Belour Lashes En serio creo que no puedo con esto De base estoy utilizando Urban Decay All Nighter Porque mi piel no está bonita ahorita Y lo mezclo con iluminador líquido Ya saben siempre les digo Y ahorita estoy utilizando topas Y así hace que mi base se vea un poco más oscura Que es por eso que me veo tan morena Obviamente no hay color Y como glowy Y luego obviamente como siempre Por eso me veo tan como iluminada Es Champagne Pop de Becca Y vean esto Pueden creerlo O sea me lo voy a acabar Obviamente tengo dos de repuesto Yo no los compré Me los regalaron No sienten que estoy tan loca O sea se me ha roto mil veces Pero en serio me lo acabé O sea no es exageración Utilizo este para contornear Me encanta Es el que utilicé hoy Pero la verdad que también utilizo La paleta de Kat Von D Esta ya es la nueva de hecho El nuevo empaque Que me regalaron Y de hecho se me rompió este Pero no me importa mucho Porque este Nunca lo utilizo Porque es muy oscuro Utilizo este Que es como super ashy En mis cejas Estoy utilizando Soft Brown De Anastasia Beverly Hills El de gel Que me encanta Y si es un color La verdad no traigo nada interesante Que me gusta Y si es un color A la verdad no traigo Y si es un color Y si es un color Más Díaz Por favor Me Tienen cosas tan bonitas Y cheque No, no necesito más libretitas Está super cute Yo tengo unos verdes Pero de estos no tengo ¿Pero necesitamos tener todo? Ay, pero es tan carísimo Si vieras a mí me costaron nada en el albano Vamos Con la salsita de Yucatec De soya Les voy a intentar soya Pero la verdad que no me encanta Como sabe Hay un cansetín en el piso Porque siempre me los quito a la noche Les quería enseñar algunas cosas Que he comprado Como en el video pasado Y luego ya Que me arregle así Ya ver mi cara Y como que vida normal Tengo una cosa de Sephora Que de hecho me regalaron Esto yo no lo compré Fue como una competencia Y me gané estas cosas Lo primero es esta mascarilla de Dr. Jart La verdad que no he probado ninguna Me compré una de Dr. Jart La de látex Ya saben esas Como de moda Pero tampoco la he probado Y pues Si Y luego La verdad que moría de ganas De tener esta esponja Y no sé por qué Porque es una tontería Pero la verdad que la cría Es la que es como de mármol rosa Pero obvio yo no la quería comprar Porque digo Es en serio No la necesito Tengo tres esponjas ahorita Voy a abrir Ahí está Es super cute De hecho la diente alargadita Bueno Y por último Esta paleta Y super raro Porque pues esta paleta Yo la vi en la tienda Y nunca pensé que Me iba a llamar la atención En serio O sea la vendemos Y fue como que Meh O sea en el total Ya no sabe que inventar Pero les juro Que yo pensaba Cuando me la regalaron Yo dije Bueno pues la voy a regalar La voy a guardar Para algún cumpleaños Así Porque pues obvio Es un super regalo Creo que me la voy a quedar Viene con esta cosita Como para hacer luz Y la verdad que me gusta La textura De las sombras De Tarte Miren en el espejo Y si viene con estas sombras Que pues son mate Que siento que están Super buenas para todos los días Yo tengo la Tarte Talet in Bloom De sombras Y me encantan Y luego Traen los Tres Para contouring Aquí Los tres son mate Obviamente este color Es super oscuro Pero se me hace super bien Este está como que Super grisáceo Perfecto No sé Creo que me lo voy a quedar Definitivamente me lo voy a quedar Vean Vean Pigmentan muy bien Siento Esta meh Pero la verdad que estas sombras Me encantan como para todos los días Para el Crease de los ojos Si les quiero enseñar esto Lo compré en una página online Que no sé si ubican a esta Blogger Tiene su propia página de Instagram Y su YouTube No es como que me encantan Sus videos Pero me encanta Su marca Vean como que Estos son los cosas que hace Hace anillos Siempre tiene las uñas Increíbles Y si Esta es la página Por si quieren ver La verdad Que no es Nada Nada barato Entonces No sé Si se las recomendaría No sé Si yo volvería a comprar ahí Pero bueno Se los voy a enseñar Lo que compré Viene en esta bolsita Nada más La verdad que es una marca Cara Para lo que es Que yo esperaba Como que más Pero bueno Y no les dije Compré en esta marca Ahorita Siempre había querido Probar sus cosas Y Pero es super caro Y no sé si vale la pena Y en Black Friday Dije pues ya Porque regalaban Un collar Que ahorita se los voy a enseñar Ese collar Lo traigo puesto Y Me compré Estos dos Anillos No sé por qué Compré uno en dorado Y uno en plateado Como que Debería haber pedido Los dos en dorado Pero quería probar Como que los dos Y vienen en esta Perdón mi dedo Me quemé el dedo Y vienen con esta Como cadenita Pero la verdad Que me cuesta ponérmelos Tienen muchísimos anillos Y muchísimas cosas Pero bueno Yo escogí Estos anillos La verdad que brillan Super padre Se supone que soy Como que vintage Y no sé qué Y luego este es el otro Este es mi favorito Porque creo que Debí de haber comprado El dorado Y este es otro tipo De piedra Es como No sé Lo único que me Causa un poco de conflicto Es que no los quiero mojar Porque obviamente Yo creo que se van a fregar Si los mojo Pero es como que Oh my god Son tan caros Y si no me los pongo En la mano O sea en el trabajo Me lavo las manos 80 mil veces Me pongo antibacterial 80 mil veces Creo que ya estoy hablando demasiado Me los voy a tratar De poner en los dedos Y se los voy a enseñar Ok Ya me puse la primera Y vean O sea apenas Y me queda Esta es la talla Si De hecho Tú les puedes decir Como que tu talla Específica Pero yo pues Soy una floja Y no sé Qué talla Soy de anillo Entonces le pedí La talla Que le llaman Como que Small medium Y apenas Y me queda Yo tengo De dos gordos Entonces sí Pero la verdad Que sí está Bonito Igual no sé Si vale la pena El precio Y este Raro Pero este Si me queda O sea es la misma talla Y este Hasta me queda Como grandecito Perdón Mis manos Horribles Están todas Cortadas Es súper raro Pero es el trabajo No sé como me lastimo Tanto Y si Este se ve Así Y obvio Yo pedí Los dos en rosa Si está raro Que lo pedí en plata Pero este Como que se me va a caer Entonces No sé La verdad Voy a enseñar El collar Y este es el collar Que pedí Este venía Gratis De hecho En Black Friday Voy a escoger Un Un collar Y escogí este Y la verdad que Pues me gusta mucho De hecho Yo soy cero fan De los perros Ni nada Pero este Está como cute Porque es como Que un perro De globo Ya saben No sé Si me hice como Muy original Y padre Y de hecho Muchísima gente Me ha comentado Del collar Porque es Siendo que está Como cute Y sí Ya Y ya Y ya Y ya Gracias.